Bien, diferente. Gracias por seguir con nosotros en Hoy en Durango. Usted ya vio en pantalla nuestras redes sociales. Escríbanos, este es su hogar y queremos escuchar sus comentarios. Y está con nosotros la psicoterapeuta Lilia Castañón, que ella nos va a seguir hablando del método UN, a quien recibimos con gusto esta mañana. Además, es nuestra primera invitada. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por recibirme aquí en tu espacio. Y bueno, pues encantada de compartirles a tu audiencia es esta metodología tan efectiva y tan rápida para obtener resultados muy, muy rápidos acerca de todo lo que te pueda estar aquejando en la vida. En nuestra vida, ¿qué pueden ser las finanzas? ¿Qué puede ser la salud? Sí, relaciones interpersonales. Si ya estás hasta el copete de estar viviendo esta realidad que no te es tan cómoda, que no te es tan agradable, que el dinero no se te da, que el trabajo no es el que quisieras, que hay algunas dolencias o síntomas, enfermedades, les llaman allá afuera, que no has podido acabar de resolverlas o de sanarlas. Con método UN tienes la respuesta inmediata. Claro. Es la respuesta rápida. A esta situación. Usted tuvo a bien visitarnos hace unos días, estuvo platicando con nuestra compañera Alejandra. Y mucha gente para recordar lo que es el método UN que nos pudiera platicar y también para la gente que quiere saber. Sí, bueno, el método UN es una metodología que nos enseña el manejo de la energía. Y así como en términos generales es como muy ambiguo, el manejo de la energía. Sin embargo, es a través de dar unas indicaciones o dar, nosotros les llamamos comandos, órdenes a la mente. Porque la mente no siempre tiene la razón en cuanto a situaciones que luego nos está indicando cómo hacer y de qué manera resolver. O sea, la mente es quien nos dirige en el curso de nuestras vidas y no nos damos cuenta que no es precisamente la más sabia. Es cierto que a veces tenemos que llegar a un punto en el que tenemos que, de alguna manera, preguntarle a nuestra mente, darle indicaciones y también llegar a acuerdos con ella. Sí, sí, de hecho, bueno, sí es un tanto negociar. Pero más que nada es darle indicaciones muy concretas, muy precisas, muy directas, que es lo que no hemos hecho durante milenios. Hemos estado confundiendo y dándole todo el poder a la mente de todo lo que nos pasa. O sea, hay una máxima que dice, todo lo que crees, lo creas. Entonces, algunos de mis maestros dicen, bueno, si has creado cosas desagradables en tu vida y te cuesta el mismo trabajo y empleas la misma energía, pues entonces dale la vuelta de calcetín a eso y empieza a crear lo que sí quieres. Pero ¿qué pasa? Que no nos lo creemos del todo. O sea, hay ahí programas que están detrás que tienen que ver con desvalorización, no merezco, eso no puede ser cierto, ¿cómo lo puede lograr? Que ya viene en nuestra mente. Que ya viene ahí, que guardado desde el ADN y por generaciones atrás y de otras vidas. Sin embargo, en esto no nos metemos tan ampliamente en ellos, sino que directamente, que es lo que me agrada mucho de Yuen, que directamente da las indicaciones, las órdenes a la mente y la mente obedece. Obedece. ¿Algún ejemplo que nos pudiera poner de...? Sí, mira, Yuen trabaja con una, se le llama llave cuántica. Entonces, tú puedes dar esas indicaciones directas como fortalecimiento, que es otra de las palabras claves, y decimos, te fortalezco para que tus finanzas, para que el dinero, para que todas esas áreas de tu vida que quieres que estén en abundancia, se concreten. Y entonces dices, fortalezco esto, aquello, todo lo que tú desees. Y entonces lo cierras con la llave cuántica. Que la llave cuántica es, bueno, pues lo potenciamos al 100% del tiempo con tiempo infinito. Entonces, y bueno, y ahí van una serie de indicaciones ya muy precisas, y que precisamente la idea de venir a compartirles esto, es invitarles a dos conferencias que tendremos próximamente, el próximo 5, 5 de junio, en la sala Andrea Palma del Bicentenario... Centro de Convenciones. Sí, del Centro de Convenciones. A las 11 de la mañana, esta conferencia primera va a ser dirigida a mujeres, con la finalidad de que todas las mujeres que puedan asistir, acompañarnos, traten todos esos temas que son más propios de la mujer. Y por la tarde tendremos otra conferencia, que es la magistral, a las 5.30 de la tarde, en el mismo lugar, en la sala Andrea Palma del Centro de Convenciones, y que en ambas la idea es presentar el método Yuen y con experiencias prácticas y directas. O sea, las personas que asistan van a poder recibir ahí un abordaje, un acompañamiento con el método Yuen, y de inmediato van a sentir la diferencia. ¿Qué invitados van a tener? Bueno, va a venir el doctor Osvaldo Ramírez, que él es el maestro certificado por CAM Yuen, y viene precisamente a compartirnos estas dos conferencias y a dar próximamente el seminario, la formación en el método para quienes también deseen formarse en ese método y empezar. Y impartir, ¿no? Más que nada, trabajar con él, trabajar con el método y empezar a lograr todo lo que deseen a partir de ese estudio y esa práctica. Muy bien, pues la verdad, ahí está hecha la invitación para estas conferencias. Y pues una vez yo había escuchado que la mente, luego es como un genio, que por ejemplo, si nosotros le decimos, es que yo no puedo, después la mente va a frenarnos y realmente no vamos a poder. ¿Por qué? Porque empieza a ponernos nervios, trabas y se complica. Sí, que ahí existen las creencias que hemos venido introyectando de generaciones, padres, abuelos, bisabuelos, y que sí, efectivamente vienen impactando muy fuertemente nuestras vidas. Entonces, todo eso se puede cambiar. Todo eso se puede modificar y de una manera muy rápida, muy rápida. A mí lo que me ha gustado tanto del método es que es efectivamente instantáneo, o sea, es la ciencia de los resultados inmediatos. Llámese salud, llámese dinero, llámese cualquier área de la vida. También es la cuestión de quitarnos tantas trabas mentales, de relajarnos un poco más, de estar un poco más en paz, ¿no? Con nosotros. Fíjate que esto es muy, muy, muy interesante y muy práctico. Esto te lleva, el método nos lleva a una apertura más fina de la intuición. Esta que ya hemos perdido en el curso del tiempo, precisamente por esto que mencionabas, de todas estas creencias que hay detrás y de todo esto que nos contamos de repente de que no se puede, que no es válido. Y esto te lleva a esa intuición y esa intuición se va afinando y te da esa oportunidad de contactar con todo eso que quieres de una manera sencilla y fácil. Muy bien, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana. Mira, bueno, antes de que terminemos, quiero compartirles que les venimos a regalar cinco pases para la conferencia de la mañana y cinco pases para la conferencia de la tarde. A las cinco primeras personas que llamen para una y para otra y nos digan, pues, qué les interesa o por qué motivo se interesan para asistir a las conferencias. Muy bien, ahí está. Cinco pases para la conferencia de la mañana, cinco para la tarde. El teléfono 812-3360 y, bueno, lo vamos a estar pasando aquí en el programa. Y, bueno, tenemos redes, redes sociales, si me permite. Se llama Eventbrite, y, bueno, mi celular directamente, 618-807-4345. Y, bueno, pues, esperamos que las personas que estén interesadas nos acompañen, que todo Durango aproveche esta oportunidad para poder crecer y estar en una mejor armonía y salud en todos los aspectos. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy buen día. Muchas gracias y gracias a todos tus televidentes. Gracias, gracias. Y vamos contigo, Ale. Tienes contigo al Mr. Team México 2017. Así es, Aaron. Me acompaña Gerson. No, no, no. No, no, no.